En dependencias del municipio, la alcaldesa de Natales, Antonieta Ollarzo, compartió un desayuno con la directiva de la Cámara de Comercio en el marco de su aniversario número 88, en donde se reconoció a Edith Salex Santos, Lidia Reyes Olavarría, Yolanda Santana Barría y Luis Soto Cabezas, por el gran aporte que realizan como comerciantes de vasta trayectoria en Puerto Natales. Quisimos a través de un pequeño desayuno aquí en la alcaldía poder compartir y reconocer el trabajo, el esfuerzo y la dedicación de tantos comerciantes durante la historia de nuestra comuna. Por eso quisimos reconocer el trabajo y poder hacerse los manifiestos de muchas mujeres que por tradición también familiar han sido comerciantes destacadas. Estuvimos junto a la Cámara de Comercio a fin de poder primero rescatar su historia, segundo reconocer su aporte y también poder planificar de una forma sincera y cercana el trabajo que vamos a realizar y estamos realizando junto a la Cámara de Comercio y que tiene que ver con temas de seguridad pública, con temas de lo que significa poder fortalecer su actividad comercial a través de la Dirección de Desarrollo Económico Local, poder también integrar las actividades recreativas y culturales en las cuales ellos están muy interesados. Épocas buenas y épocas malas que ha pasado Puerto Natales, épocas muy buenas de la explotadora también cuando estaba la Tierra del Fuego, que había mucho trabajo también y después pasó eso y después vino el río Turbio, donde había mucha gente que trabajaba y nos compraba a nosotros. Que ojalá todos surgiéramos bien, todos parejitos, que sean buenos tiempos, que haya siempre trabajo, que nos falte el trabajo, que haya la tranquilidad que tenemos ahora, que eso es muy importante para los comerciantes y para toda la gente que vive aquí y eso, que haya salud también, que es lo más importante para uno también para poder seguir trabajando, porque yo no pienso dejar mi negocio, el negocio me va a dejar a mí. Excelente, primera vez que, de los años que tengo, que reciba un homenaje como este, primera vez que vengo acá a la municipalidad y que nos reconozcan lo que estamos haciendo durante tantísimos años. Empecé muy abajo, empezamos, empecé primero con una venta de lana, un tipo cordonería, y después ya nos vimos que no funcionaba mucho, entonces nos cambiamos a tienda, o sea, de ropa y telas también. Bueno, que tienen que seguir adelante nomás, tal como salimos nosotros, yo le digo hay que ser cortante, y seguir adelante, porque que todo le vaya bien, al empezar cuesta un poco, pero después en el camino se va arreglando todo. Cumplimos 88 años, por distintos motivos nosotros no pudimos celebrarlo, y ella, bueno, ha tenido la gentileza de invitarnos a celebrar y conversar distintos temas que nos aquejan y ver la solución de algunos. Bueno, el principal tema de seguridad y el tema del transporte, de la mercadería, que nos cuesta mucho traerla del norte por los camiones que a veces, digamos, se ven entorpecidos, a veces vienen por Argentina, otras veces vienen en barco, y de acuerdo a eso son los valores que cobran. Bueno, como vicepresidente de la Cámara, es muy agradecido por la gentileza de la alcaldesa para compartir una mañana con un rico desayuno. Gracias.